Cada vez que preparas la comida, quizás estés preparando algo más. Gérmenes. Crecen en la esponja y rejilla y se esparcen rápidamente de un lugar a otro. Ahora podés pararlos. Nuevo Magistral Ultra con agentes antibacterias. El detergente que elimina el 99,9% de los gérmenes. Igual que Magistral Ultra. Arrasa con la grasa y deja los platos higiénicamente limpios. Ya te podés quedar tranquila. Nuevo Magistral Ultra antibacterial. El milagro anti-grasa y ahora antibacterias. Es que la gente entiende que tratamos de darle todo con nuestra mayor honestidad. Tengo la mejor respuesta. La respuesta de la calidez, la respuesta del diálogo disidente, del apoyo. Están todos invitados a la fiesta de este miércoles. Vamos a tener una noche salvaje. Con el desnudo único en la televisión argentina. Viva la diferencia. Hoy a las 22. Por América. Ya apareció Revista Única con el suplemento coleccionable La Dieta Numerológica. 50 claves para llegar a fin de mes. Predicciones del horóscopo griego. Riquísimas tartas livianas. Resuelva conflictos a través de la mediación. Tratamientos naturales contra el insomnio. Y tres super concursos. Revista Única. Una señora revista. Solo 1 con 50. ¿Saben una cosa? Todo el mundo habla de televisión abierta. ¿Conoces nuestro micrófono? ¿Te gusta? ¿Quieres tocarlo? ¿Quieres hablarle? ¿Quieres conocerlo personalmente? Llama ahora al 4535-2229 o 2230 y te lo mandamos a tu casa con un camarógrafo. Para que hagas o digas lo que quieras. De lunes a viernes a las 12 de la noche. Por América. Transmite LS86. América. Desde La Plata. Buenos Aires. República Argentina.